Literal, hoy voy a hablar de mierda. Hola, hola personitas, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén súper súper bien como yo porque yo estoy muy contenta de estar una vez más aquí haciendo un video para ustedes. Yo soy Vane y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les quiero dar unos pequeños apuntecitos para esas personas que sufren de estreñimiento, tránsito lento y su digestión no les colabora mucho. Pero antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas en un botoncito que está abajo que dice suscribirse y actives las notificaciones para que estés pendiente de todos mis videos de aquí en adelante. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Bueno, yo sé que para muchas personas es muy difícil, aunque suene raro, ir al baño. Simplemente el organismo es mucho más lento que el cómo debería ser. Yo, gracias a Dios, no sufro de estreñimiento ni tránsito lento, pero sí conozco a muchas personas que lo sufren. Así que entonces dije, ¿por qué no ayudarles con las cosas que normalmente yo hago? Pero es algo como para ayudarle a toda la parte de la flora intestinal. Así que les voy a decir nueve cositas que pueden hacer para que dejen de sufrir tanto. Bueno, la primera cosita que yo hago sí o sí es tomar agua. Todo el día, a toda hora, como pueda, le meto líquido a mi cuerpo. Siempre está esta botellita encima de mi mesita de noche, así que acá en mi cuarto pues voy tomando agua. Cuando se me acaba abajo la lleno y así. Todo el día tomar agua, agua, agua. Y aunque suene súper repetitivo, es la verdad. El agua nos ayuda muchísimo y más que toda nuestra digestión. Es que a todo el cuerpo le ayuda. La segunda cosa que te puede servir es tomar agua tibia en ayunas. Cada vez que te levantes en la mañana, antes de desayunar, pones a calentar un poquito de agua y te la tomas. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero funciona. Eso me lo enseñó mi abuelita y me ha servido muchísimo. El tercero es tomar avena trasmochada en agua. Vas a coger avenita en hojuelas y la vas a poner desde la noche anterior en un vasito con agua. Dos cucharaditas de avena y llenas el resto del vaso de agua. Lo dejas hasta el otro día tapadito, ojalá no en la nevera que quede así al clima. Y a la mañana siguiente te la tomas. La avena de por sí es fibra, así que te va a ayudar muchísimo. El cuatro es exactamente lo mismo que hicimos con la avena, pero en vez de avena, linaza. Dos cucharaditas de linaza en agua, taparlas, dejarlas desde la noche anterior para que absorban el agüita y luego a la mañana siguiente te la tomas. Vamos para la quinta y es cada vez que tú quieras tomarte un jugo, un batido, cualquier cosa, le agregues un poquito de aloe vera, de cristal de sabila, como lo quieras llamar, a ese jugo. Eso también te va a servir muchísimo por todas las propiedades que tiene esta planta. La sexta es que cada vez que vayas al supermercado y tengas que hacer tu mercado, agregues en tu dieta yogures con probióticos y todos estos que vienen con fibra y con cosas así que nos ayudan. La séptima cosita es tomar té verde. El té verde es de por sí diurético y toda la vuelta, pero también lo ayuda a uno a mejorar mucho la parte digestiva. Así que solamente te compras una cajita de té verde y te haces aromáticas de té verde y te las tomas. Puede ser una al día. La octava cosa es que hay que sentarse bien en el baño. Nuestro intestino no se acomoda de la mejor manera, entonces cuando estamos en el baño no va a salir nada y nos va a costar muchísimo más porque es como hacerle un nudo a una manguera, entonces no nos va a ayudar a evacuar lo que tenemos que evacuar. Es importante que la posición que tengas sea como una N. Cuando estés sentado o sentada y subas las rodillas, el intestino más se libera. La siguiente cosita es que si aún así hacía todo esto, sentándose bien, tomando todo esto, no está funcionando. Eso tampoco es un método comprobado. Te puedes dar golpes en las rodillas, pero no es que te vas a lastimar la rodilla y te vas a quedar sin caminar. No, son golpecitos pequeños como puñitos en las rodillas. Toques, toques, toques. Esto también ayuda con la vibración a que evacúes. Y ya para terminar, un plus. Y así como el agua es súper fundamental y súper repetitivo que te lo digan, también el ejercicio. Yo sé que la gente normalmente dice, pero ¿cómo así el ejercicio? Lo que tiene que ver y claro que tiene que ver porque mantienes tu organismo en actividad, en movimiento. Entonces no solamente estás moviendo tu cuerpo, sino también lo que hay dentro de tu cuerpo. Y bueno, personitas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejarme su like. Si no les gustó, también me pueden dejar su like. Comenten abajo qué otro video, qué otras cosas, qué otros remedios quieren que les regale. Por aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas. En todas estoy como Vaniapuntes. Un beso gigante, gigante, gigante. Y nos vemos en un próximo video. Pendientes pues. ¡Chau!